No te creo Cuando me dices que me entiendes No te creo Yo cuando más te necesito no te veo Y no lo voy a aguantar Ay, qué rabia me da Cada vez que me quejo Tú me echas la misma labial Te quiero ver haciendo la vida De lo que ya veo en esta casa A ver, mi niño Cómo te lo explico Esta es la última vez que te lo digo Ponte en mis tacones Para que entiendas Y que esté claro Quién lleva la rienda Lo que yo tengo no es regalado El que tenga tienda Que la atienda Ponte en mis tacones Para que entiendas Y que esté claro Quién lleva la rienda Lo que yo tengo no es regalado El que tenga tienda Que la atienda Yeah El que tenga tienda Quién la atienda No, I'm not joking The door is closing This is the last time I hope that you know it And I don't care If it's not what you wanna hear If you don't like it, then you can get out of here Esto no es chiste, ya estoy curada Esta es la última vez que me fallas Y te repito que no es por malcriada Si no te gusta es mejor que te vayas A ver mi niño, vuelvo y lo repito Esta es la última vez que te lo digo Porque en esta corneta te entiendas Y que este cara es quien lleva la rienda Lo que yo tengo no es regalar El que tenga tienda, que la atienda Ponte mis tacones pa' que entiendas Y que este cara es quien lleva la rienda Lo que yo tengo no es regalar El que tenga tienda, que la atienda El que tenga tienda, que la atienda No me llores, si me quieres ponte ya los pantalones Que tus errores no se arreglan con flores Si estoy contigo no es por falta de opciones No me llores Oye, no me llores Ponte mis tacones pa' que entiendas Y que este cara es quien lleva la rienda Lo que yo tengo no es regalar El que tenga tienda, que la atienda Yeah La linda colombiana La cantula mexicana Pati De la linda americana El que tenga tienda, que la atienda Yeah Chau.